La fiesta de un bebé que cumplía su primer año degeneró en una balacera en Texas, en la que cuatro hombres murieron y otro resultó herido, informaron autoridades. El suceso ocurrió poco después de las 5 de la tarde del sábado en Taft, 19 kilómetros al norte de Corpus Christi, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El sargento Nathan Brantley dijo que un altercado entre dos familias desató la balacera. Hay un detenido en relación al caso, dijo Brantley. Añadió que otro individuo es sospechoso de haber participado, pero no ha sido arrestado. Los fallecidos fueron identificados como, Juan Espinoza Señor, de 62 años, Juan Sandoval 3, de 20, Jeremy Sandoval de 22 y Nicky Sandoval, de 25. Brantley no sabía por el momento cuál era el parentesco entre ellos. El herido, Juan Espinoza J.R. De 43 años, fue llevado en helicóptero a un hospital de Corpus Christi.